Peppa Baruta, respira papa Peppa, que es lo que declaro y lo que creo Que establezco el reino como Pablo y Timo Veo sabiendo que es esto Lo que veo un poderoso avivamiento Desde el oriente hasta el occidente El mundo entero de esto será vidente Veo que se levanta una nueva generación Profética, clara, en su misión Se activan en este tiempo los transformadores De sus propios barrios, ciudades y naciones Son apóstoles, profetas, pastores, banderistas Son maestros, empresarios, son protagonistas Haciendo historia, grablo en tu memoria Porque toda la tierra será llena de su gloria Se activan los llamados y también los dones En el nombre de Jesús, al Señor de señores Veo como Dios posesora los ojos de este tiempo También en la sedera entrando a los paramentos Veo, es lo que declaro y lo que creo Vengo negociando a todo ateo y filisteo Veo, es lo que declaro y lo que creo Establezco el reino como Pablo y Timo Veo, es lo que declaro y lo que creo Veo, es lo que declaro y lo que creo Establezco el reino como Pablo y Timo Veo que Dios levanta diputados y gobernadores Senadoras, presidentas, todas las naciones Veo que se levanta en la ciencia y tecnología Dios llenando a todo joven de toda sabiduría Tiempo de cambio, de influencia y mentalidad Que no viva de apariencia Hay una nueva identidad Veo transición a un nuevo nivel A una nueva dimensión Cambio de atmósfera, cielos abiertos Lluvia de bendición Únete, ven, que vamos a conquistar Ni el diablo ni lo impuesto no puede parar Somos el ejército del todopoderoso Presentamos un reino sublime y glorioso Veo como la tierra se llena de su gloria Sube, avanza, se parte de la historia Veo, veo, es lo que declaro y lo que creo Vengo desgollando a todo ateo y filisteo Veo, es lo que declaro y lo que creo Establezco el reino como Pablo y Timo Veo, veo, es lo que declaro y lo que creo Vengo desgollando a todo ateo y filisteo Veo, es lo que declaro y lo que creo Establezco el reino como Pablo y Timo Veo, un tsunami pero no es de destrucción Agua cristalina pura de bendición Que se lleva a toda costa toda la maldición De tu generación y mi generación Se levantan las ruinas y todo asolamiento Bálsamo de paz, tremendo avivamiento Llegó tu hora, tu tiempo, este es tu momento Huye en la maldad, se acabó el sufrimiento Veo paz, una luz que a todos nos arroba Ejército a caballo, millones de tropas Veo a uno que sus ojos son como llamas de fuego En un caballo blanco con poderes de guerrero Vienen a regir las naciones con autoridad Y a nosotros nos revestirá Y con él gobernaremos por la eternidad Y todo será alegría junto al mes Veo, veo, es lo que declaro y lo que creo Vengo desgollando a todo ateo y filisteo Veo, es lo que declaro y lo que creo Estableco el reino como Pablo y Timoteo Veo, es lo que declaro y lo que creo Vengo desgollando a todo ateo y filisteo Veo, es lo que declaro y lo que creo Estableco el reino como Pablo y Timoteo Transiciona, cambio de influencia De mentalidad y de identidad Es tiempo de cambio para que tú seas catapultado A otro nivel y a otra dimensión Así que sube, avanza y ensánchate Porque llegó el Cairo de Dios Samuel del Sobrenatural Big Man Este es su embajador Ya tú sabes, en episodios Así que lo mejor viene de camino Cielos abiertos La iglesia del futuro La nueva generación La generación La generación La generación Gracias.